Hola, mi nombre es Germay Puerta y les voy a presentar un tutorial de cómo instalar Ruby on Rails en Debian. Antes de la instalación como tal de Ruby on Rails, debemos instalar Curve con el siguiente comando. apt-get-install-curve, ya que Curve es un intérprete de comandos orientado a la transferencia de archivos. Luego procedemos a instalar GPG-V2 con el siguiente comando apt-install-gpg-v2. Esto es una herramienta para la comunicación segura y el almacenamiento de datos, solo con pruebas firmas. Una vez instalado esto, procedemos a instalar la clave pública, que nos garantizará la seguridad. Para el manejo de Ruby on Rails, es necesario instalar RBM, el cual nos permitirá la administración de sus versiones. Para comprobar su instalación, debemos cerrar la consola e ingresar de nuevo a ella, tipeando el siguiente comando, RBM. Él nos indicará que está instalado. Procedemos a instalar Ruby con el siguiente comando, RBM install Ruby. Este será nuestro lenguaje. 洗~~~~ Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una vez terminada la instalación, procedemos a comprobar tipeando ruby-b. Este nos indicará que está instalado y su versión. Por último, procederemos a instalar el framework con el siguiente comando. GEM Install Rail. Gracias por ver el video. Para comprobar que está instalado, tipeamos solamente Rail. Gracias por ver este tutorial. Y recuerda que en la cajita de información estarán los códigos de la instalación. Si quieres saber más sobre la comunidad Raíz Quiro Venezuela, no olvides ingresar a sus redes sociales y compartir más sobre este mundo tan maravilloso que es el software libre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.